hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo en esta ocasión como pueden apreciar tanto en el título por lo que tengo aquí les traigo un pequeño unboxing es un mini mini unboxing pero quiero compartirles las poquitas cosas que en esta ocasión solicité y que corresponden a la campaña número 19 así es como luce la portada del folleto y pues recientemente pues estar ingresando la campaña número 20 y pues ya dentro de la caja estaría recibiendo el folleto de la campaña 21 fueron muy poquitas cosas hermosuras en esta ocasión no ingresé así grandes cosas no pude este ir por los folletos ni estar levantando pedido pero un par de cosas que me estuvieron solicitando y pues si este alcance lo que fue el digamos lo que es la venta mínima y pues vamos a abrir la caja para este mostrarles los que me lo que me llegó que fueron poquitas cosas como les digo pero que este quiero compartirse las y para no dejarla sin el vídeo del unboxing este viene así miren viene la hoja donde es la del surtido donde pues ya viene aquí este sellada y ya viene este como firmada donde ya la checaron y pues en cuanto a las cositas miren son estos sellitos estos sellos son de hechos en china trae cuantas piezas trae seis piezas no recuerdo el precio pero por ahí se los voy a estar dejando y traen diferentes seguritas vamos a abrirlos porque estos son para aquí en mi casa la verdad es que la mayoría de las cosas son este para aquí en mi casa que me estuvieron pidiendo mis hijos también y miren es este que trae el diseño de un sombrerito es el color verde ahí está vamos a irlo sellando para irse los mostrando y vamos a ver miren ahí está el sombrerito de color verde este sería uno después este que es un como reloj en forma de corazón como una pulserita en color azul y vamos a estar checando a ver cómo pigmenta híjoles como que si se mancha no así este tenía que que quedar así miren bueno ahí va creo que pigmenta bien después uno en color rojo que estos son unos labios voy a estar utilizando mejor el el folleto para apoyarme y pues ahí están miren el otro sellito en color rojo pigmenta muy bien el color rosa es como un tipo de polvo compacto como un maquillaje y miren ahí está la verdad es que está muy bonito también y el color amarillo que es un diamante un diamantito y ahí este sí como que está un poquito más seco no si pigmenta bien miren está bonito ahí vayan diciéndome cuál es el que les gustó más este color uva que es como una corona yo la veo como una coronita no sé ustedes yo creo que si es como una corona de una reina miren con su forma de corazón en la parte de arriba como una boina algo así y pues si pigmentaron por ahí ya saben les voy a estar dejando los precios de cómo es que venía este jueguito de de seis sellos y también la fragancia que es la be my love que por ahí les estuve comentando que no sabía si era la misma que la seducción porque traía el mismo diseño de botellita que viene siendo esta y que ya la estaré checando para mencionarles si es el mismo aroma o no y pues a la que me refiero miren esta es la be my love la que me llegó y la que los les mencionaba yo es la de tentaciones que por ahí se ve miren y pues en cuanto a ver be my love vamos a ver huele rico dulcecita pero a ver déjenme ver la otra porque ya no me acuerdo del aroma ay si es es muy similar pero tiene una diferencia la voy a estar checando para después este compartírselas pero así de primera impresión de salida la verdad es que si tienen un toque diferente no son iguales posiblemente haya una sola nota que sean diferentes pero este ya ya me saqué de la duda no tienen el mismo aroma de salida y después también me llegó este jueguito que son unos protectores de para pie estos son para mi hija pero los voy a abrir se los voy a este a mostrar y son muy buenos estos ya este ya me ha pedido y trae miren la verdad es que tienen buena calidad miren estiran o sea realmente tienen la lijita están muy muy cómodos no aprietan tampoco y vienen estos en color negro también vienen estos otros así en un color azul marino un par el color beige este color rosa bebé rosa clarito y el color blanco y pues también de igual manera por ahí les voy a estar dejando el precio porque ahorita no me acuerdo en cuanto andaban pero son muy resistentes estos le gustan bastante a ella también a mí de repente los utilizó viene también el flyer de lanzamiento de la fragancia tattoo atracción que este promete goler muy rico y nos menciona prepárate para ganar llévate este poncho super calientito por cada tres colonias que vendas está súper padre se ve que está muy bonito el poncho y pues yo no lo no lo pude este recibir la fragancia automática porque no alcancé la meta de los 500 pesos entonces pues no este no me llegó esta fragancia como demo así es como viene el catálogo de la campaña número 21 que ya por ahí también ya se las compartí y pues este es la fragancia blue intense que esta me la pidió mi hijo y pues ya se las estaré este mostrando para hacerles lo que viene siendo la reseña de ella que la estoy abriendo por acá porque como que se dificultaba por la otra parte miren esta trae así este como plastiquito está muy bonita la fragancia y pues ya estaremos checando el aroma para hacerles la reseñita y también de igual manera pues ya saben el precio ahí se los voy a ir dejando y también me encargó mi hijo este tripié porque le gusta también a él para cuando se va y se toma fotos allá con sus amigos o sus amigas y me dijo encárgame uno mamá como el que tienes tú y la verdad es que sale muy bueno a mí me han gustado ha salido muy resistente y pues este me lo pidió él y es el de pues el mismo prácticamente el que yo utilizo hermosuras y miren y pues ahí les voy a estar dejando también el precio y como les digo fueron poquitas cosas pero quería compartírselas y pues este sale súper súper bueno y estaba creo que en 100 pesos si no me equivoco como que me acuerdo que estaba en 100 pesos si no por ahí también les dejo y este lápiz que es delineador para ojos que este también me lo estuvo pidiendo mi hija es un color blanco si no me equivoco lo voy a abrir para mostrárselos al fin que ya le había dicho y este es el de yo también lo quiero tengo el color este plata creo que fue el que les había mostrado pero este y también quiero el negro y el creo que hay un azul si no me equivoco este es el color blanco miren ya me manché con los sellitos y pues vamos a ver cómo pigmenta wow está súper cremosito la verdad es que sí pigmenta muy bien miren está bien padre híjoles definitivamente si lo quiero si me lo voy a pedir para la próxima vez para mí también y pues esto sería todo hermosuras fueron poquitas cosas en esta ocasión espero que les haya gustado este mini unboxing déjenme saber en los comentarios si alguna de las poquitas cosas que les compartí también ustedes las han usado pero que creen que se me anda olvidando algo ahorita se me está quedando escondido este esmalte que es el de mat mat este es el tono nips snips que es un color amarillito cremita que por ahí ya ven que les había comentado que no sabía si los iba a adquirir o no porque pues se me estaban así como que llegando secos algunos de lo de la línea matte y pues este dije me voy a arriesgar y vamos a abrirlo vamos a ver qué tal y pues el color está súper precioso pero ay qué horror miren miren cómo llegaron los pelitos del pincel a ver vamos a intentar quitarlos creo que este no recuerdo si venían 30 pesos híjoles se le están cayendo los cabellitos miren y pues el color se ve padre un color amarillito mate vamos a pigmentar una uña hermosura para ver qué tal y pues miren aquí tengo ya mi paletita entonces vamos a pigmentarla a ver qué tal espero que ya no se le sigan cayendo los los pelitos al pincel la verdad es que el color amarillo está muy bonito tiene un cierto parecido como con el tono girasol de color fun no es cierto es el de color trend pero pues ya estaremos checando a ver qué tal y pues se ve muy muy discreto un amarillo muy clarito y va a secar en mate lástima que lo del pincel salió con pelitos pero ya miren ya como que ya se los retiré y ya no este ya no se le volvieron a seguir cayendo y pues vamos a esperar tantito a que se seque y pues miren hermosura ya seca la uña así es como quedó y también yo después de todo este chorreadero todo este desastre con los sellos y el esmalte de haberles quitado los pelitos pero pues el color quedó muy bonito la verdad parece que estoy pintando con esas pinturas para la casa pero este está bonito la verdad es que el color amarillo está muy bonito y pues ya lo estaré utilizando y ya después este a ver si me voy comprando los demás esmaltes de esta misma línea que pues al parecer están están muy bien y pues esto sería todo espero que les haya gustado no olviden dejarme su pulgarcito arriba su comentario suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo video se me cuidan bye bye y y y y y y y